Frida Kahlo elaborada a la perfección, princesas de cuentos de hadas y animales totalmente detallados, son parte de los diseños que crean las manos de Eva. Desde hace 10 años, Eva puso en marcha este proyecto. La acompañan su hermana Noemí y un grupo de mujeres. Son originarias de San Juan Tianguizmanalco, municipio poblano que pertenece al Valle de Atlixco. Elaboran collares, pulseras y anillos artesanales con un material denominado délica miyuki. Hay diseños que nos hacemos hasta 30 minutos, algunos hasta 3 horas. Depende mucho del diseño. Nuestra délica nos da unos acabados más bonitos, más cerrados, con una textura más bonita. Y tiene, bueno, son cristales, cristales japoneses, a diferencia de la Shakira checa. Con mucha paciencia y creatividad, elaboran cada una de las imágenes. Con aguja e hilo, tejen pieza por pieza. Incluso hacen uso del telar. Uno de los ejemplares más complicados es el de Frida Kahlo, pero también es uno de los más gustados y solicitados. La técnica que ocupamos se llama peyote. Así es la técnica igual. Es el enfilado de cuenta por cuenta. Vamos viendo el color que va, bueno, en cada pieza. Y, pues sí, la verdad es un diseño que les gusta mucho. Bastante. En mi página encuentran mucho de Frida. Hay piezas que nos han pedido grandes, pero es como de un mismo color o a lo mejor de dos colores. Pero en el caso de Frida, pues vamos cambiando la tonalidad de la piel y pues las flores. Ajá, así nos llegamos a hacer unas tres horas en su elaboración. Durante la pandemia, Eva comenzó a utilizar las redes sociales para dar a conocer sus productos. Fueron de gran ayuda para que su negocio comenzara a prosperar, a pesar de la difícil situación que se vive a consecuencia del coronavirus. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Noti 13.